bueno buenos días aquí estamos con laura anad que nos visita desde michigan estados unidos a la parapente en empresa kindio aventurero en buena vista kindio que tal muy bien un momento aquí check it one two three four five six 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 nine ten set el hopper ok laura ok ok ¿qué tal laura? ¿good? ¡eso! muy bonito sí no no yo bien apartar muy bien muy bien des La Valle del Valle ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!